Hola, ¿qué tal? Si tú le diste clic a este video es porque estás interesado en participar por 160, 120 o 60 pesos de descuento en tu primer pedido o si no, también puedes participar por un mes de envío gratis. ¿Quieres saber cómo le vas a hacer? Pues quédate en este video. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la tienda de nuestro dispositivo, buscar la aplicación Rappi y ya que estemos ahí le vamos a dar clic en descargar o instalar. Ya que la tengamos instalada, la vamos a abrir y como ven nos aparece el menú de registro. Aquí vamos a tener tres opciones para poder registrarnos y crear una cuenta en la aplicación Rappi. La primera opción que tenemos es mediante Facebook, la segunda es mediante Gmail y la tercera es mediante tu número telefónico. Ya que te hayas registrado, lo siguiente es dirigirnos al menú principal o la pantalla principal de la aplicación Rappi. Y como ves en la parte inferior de tu pantalla podrás encontrar una pestaña en la que dice promo. Tú le vas a dar clic y te va a salir otra pequeña pantalla en donde podrás encontrar un área con el nombre de tienes algún cupón de descuento. Obviamente tú vas a tener ese hermoso cupón de descuento así que le vas a dar clic. Ya que estés ahí te va a abrir otra ventana más donde te pondrá ingresa el cupón de descuento. Y tú vas a ingresar ese bonito cupón que está apareciendo en tu pantalla. Ese cupón tú lo vas a colocar tal y como aparecen números y letras sin dejar espacio. Minúsculas, mayúsculas, números, todo lo vas a poner tal y como te sale en tu pantalla. En la parte donde dice ingresar cupón. Ya que la hayas ingresado le vas a dar clic en verificar. Y así de fácil es como puedes participar por alguna de esas cuatro promociones que Rappi nos está ofreciendo. Aquí yo te hago el paréntesis de que esto va a ser totalmente a la suerte. Ya que en cuanto tú ingreses el cupón Rappi te abrirá directamente una ruleta. Que tú vas a tener un tiro en la que podrás conseguir alguna de estas cuatro promociones. Así que te deseo lo mejor, te deseo la mejor de la suerte. Y espero que consigas lo que quieres. Ya sabes te invito a que le dejes un buen me gusta a este videíto. Y apoya este canal con tu suscripción y activando la campanita. Yo me despido, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.